No se aflija compañero que son golpes del destino quien ha abierto sus caminos y está dispuesto a seguir el hombre vino a sufrir porque así Dios lo dispuso y si en la tierra él nos puso del despegue de nuestras vidas y si al final de la partida cuando le eche la manía tal vez le pueda gritar no está muerto quien pelea y si al final de la partida cuando le eche la manía y si al final de la partida cuando le eche la manía y si al final de la partida cuando le eche la manía Y si al final de la partida cuando le eche la manía Gracias por ver el video.